¿Cuáles son las plantas que están entregando? La idea es que Improfob le acerca un plantín, un presente a cada madre, a cada trabajadora que es madre, para acercar un poco Improfob al trabajador que le cuesta un poco desplazarse hasta nuestro predio. ¿En dónde estuvieron repartiendo ya? En todos los ministerios, este sería el último edificio, ya en los otros está repartido. ¿Cuáles son las plantas que están entregando? Son plantines florales varios. ¿Cómo ha sido la recepción de las madres? Sí, muy contentas. La verdad que la idea es justamente homenajearlas y ellas se sienten bien y nos manifiestan que se van a acercar por el vivero, nos van a ir a visitar, entonces se va creando el lazo. ¿En dónde los pueden ubicar? Nuestro predio está en Ruta 20, kilómetro 14, en Juana Coslay.